En participación ciudadana se ha incrementado muchísimo todo lo que son presupuestos participativos. El primer año lo duplicamos. Entonces creo que está en un millón seiscientos mil. Creo que es la mayor dotación para presupuestos participativos que ha habido en la historia de la ciudad de Castellón. Cada proyecto, pequeñito por pequeño que sea, necesita un proyecto. Y eso son recursos humanos y son técnicos. Se ha querido innovar y hacerlo más participativo. Eso significa la implantación de un sistema informático con todas las complicaciones, todos los niveles de seguridad que supone, que no puedan votar los de fuera de Castellón porque entonces te desmontan los presupuestos. Que hay descontento o que no hay participación. Yo no acabo de creerme que no haya participación. El Pleno del Ayuntamiento de Castellón tiene algo que no hemos tenido jamás, que es el escaño 28, el escaño ciudadano, que permite la participación en el Pleno del Ayuntamiento de la ciudadanía, de cualquier ciudadano anónimo de la ciudad de Castellón. ¿Cuántas veces se ha utilizado? ¿Cuánta gente ha venido al Pleno del Ayuntamiento a participar del escaño 28? Muy pocas veces. Y muchas veces dirigidos, y me parece bien, por asociaciones, pero ¿cuántas veces se ha utilizado? ¿Cuántas? Muy pocas veces. Con lo cual me niego a creer que la candidatura de participación sea por una cuestión de falta de participación. Más bien será por otros motivos y no nos llevemos a engaño a nadie. No, yo no sé si esto es un partido o otro partido, o es una voluntad de quien sea, ¿no? Estás hablando en concreto de Coasbeca, de Paco Cabañera y tal. Bueno, a mí me parece muy bien que cualquier ciudadano de la ciudad de Castellón que quiera dedicarse al servicio público, que es una actividad muy noble, lo haga, o mediante un partido político, o mediante una agrupación, o mediante unas listas... Me parece genial. Además, es que ojalá hubiera más gente que participara de la vida pública y del servicio público, ojalá hubiera más gente. Sí que ánimo, es que cuando uno se quiera presentar, que deje y dimita de las responsabilidades en las asociaciones vecinales, como hice yo.